Cuando yo le dé la indicación, usted va a salir corriendo lo más rápido que pueda, dar la vuelta al... ¿Y qué va a hacer con el aro? ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién le va a dar el aro? A su compañero. ¿Y yo me voy para dónde? Para atrás. Para atrás. ¿Listos? ¡Salga! ¡Corra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, flaca! ¡Corre, corre, corre! ¡Fijate mi amor! ¡Garés! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!